El Todas Mías ¡Oh, Dios mío! Lo bueno de ser un Todas Mías es que las tengo todas para mí Si tú también eres un Todas Mías, demuestra qué tan Todas Mías eres Sube tu foto, tu video, busca las bases, gana premios y sea un Todas Mías ¡Cañandas! 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 Y a romper los corazones ya va a renunciar Y sé que ya va a renunciar El Todas Mías Todas Mías